en tradición, en trayectoria, en historia y por supuesto en enfrentamientos mismos entre ellos el cuadro de municipal ante el cuadro superchivo 42 victorias en la hoja de vida para municipal 29 triunfos para Sheila Cumario Camposeco por 29 empates en los últimos 10 juegos 3 victorias escarlatas, 5 para los superchivos por 2 empates la solidaridad de los compañeros escarlatas del cuadro de municipal con John Robert Méndez que aprovechamos esta tribuna para enviarle nuestro afectuoso y respetuoso saludo y la pronta recuperación para él